Ve la cara wey, ve la cara, ve la cara, no sé wey, me da un chingo de lástima wey, la neta wey, pobre Cristian wey, ya wey, mejor dile ya wey, para que te termine esta madre ya wey. A ver, esta madre va pa'ca. Hey que rollo amigos, como están, espero que estén bien, el día de hoy les traemos otro video épico de sus amigos los de Bichurro de Show. Muchos se van a estar preguntando quién es este wey, este, por qué, por qué no salió Cristian y nada de eso, pues este wey es nada más y nada menos que el hermano de Cristian, preséntate wey, para que te conozca. Mi nombre es Luis, Luis Alcántar, verdad, José Luis, mi personaje es el payaso Lichín, desde Oregón, Sonora. Pues resulta que este wey, este, acaba de llegar hace como una semana de acá de Oregón, pues se nos ocurrió una idea de hacer una broma a Cristian, de que por ejemplo lo acaban de secuestrar y estaría perro wey. Y estaría chilo, porque aquí se va a ver el interés de él. ¿Te le vamos a pedir machín dinero? Y si no tiene wey. No, es que yo creo que a lo mejor él va a pagar, pero pa' que ahí me deje. Bueno, pues amigos, sin más que decirle, este, ahorita estamos aquí con unos camaradas, se los vamos a presentar, porque, o sea, nosotros no podemos hacer la voz de los secuestradores, porque pues van a decir, ah, la bestia ya le conoce la voz y fake el video, no. Vamos a, le pedimos un par a un camarada, entonces, pues él le va a llamar y pues a ver cómo sale esta broma, quédense a verla, ¡vámonos! Pues aquí estamos con nuestros compas, este wey va a ser bueno, el secuestrador, compa, Peter, ¿qué wey? Peter Gutiérrez, compa. Peter Gutiérrez, es que, guacha, wey. Aparte de tatuador, soy secuestrador. Aparte de tatuador, soy secuestrador, wey. Tiene tiempo libre. ¿Qué le estás haciendo a este bate, wey? Un tigre. Bestia, wey, rayas bien machín, wey. Ay, no más, pa' que vea. Eh, wey, guacha, wey, pues el pedo va a estar así, wey. Lo que pasa es que tú, wey, vas a secuestrar a este wey, pues. A este wey lo vas a secuestrar, entonces, bueno, obviamente no, pues, pero... Ahorita le vas a marcar a la... Es de mentirita, es de mentirita. Sí, wey. Ahorita le vas a marcar a Christian, wey. Pero márcale tu número, pa' que no conozca el número, pues, más que nada. Entonces, eh, wey, es que la verdad ya nadie nos hace el paro para hacer bromas, wey. Ya no sabemos ni a quién feliz le paro, wey. Sí, wey, si sirve cosita, ¿qué rollo? No, pues, si deposita, ¿cuánto vamos, wey? No sé, wey. Este wey es el carnal, wey, este wey tiene que decir, wey. ¿Qué va a depositar, wey? Entonces, vamos a ver ahorita, vamos a ver ahorita, a ver si sirve. Eh, wey, que no deposite nada. No, mira, es que yo no quería hacer esta broma porque... Porque si en esta broma él no deposita, me voy a aguitar, wey. Me voy a aguitar la lenda, pero todo por seguirte el rollo a ti, Ander. No hay pedo, wey, es que... Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Wey, hace poquito nos acaban de pegar una chinga, wey. ¿Tú crees que no se ande, no se cague, wey? Saludos al camionero. Bueno, pues, vamos a darle. Bueno, pues, amigo, ya llegó otro espectador ahorita aquí, que vine a ver cómo está tratando este wey. Pero ya vamos a comenzar con la broma ya para no darle tanta vuelta a este asunto. Soy una lámpara humana, wey. ¿Te ves una lámpara, wey? Ahí está, wey, ya te viro, wey. A ver. ¿A dónde anda tu compa ahorita? No sé, wey, si a tú, wey, el Cristian, wey. Él estaba trabajando, wey, estaba trabajando cuando yo me vine. Es 66, 73, 273. ¿Qué es? Háblale bien, mamón, wey. ¿Nos ponemos el tabozo o qué onda? ¿Eh? Ponlo el tabozo, wey. Shhh. Déjalo aquí, déjalo aquí. Soy el compa tigre. Soy el compa. ¿Bueno? Sí, ¿bueno? ¿Qué onda? Oiga. Bueno, mijo, ¿cómo se llamaba, wey? Me dieron. ¿Me acordé a la vez? ¿Me acordaste? Otra vez, otra vez. ¿Cómo te llamas, wey? ¿Cierto? Luis Alcántar, wey. No, es tu papá. No, él también. Cristian, Cristian, Cristian. Mira, mira, que de mí que diga... Él se llama Cristian, wey. Que diga, eres hermano del payaso Lichín. Así. Sí, eres hermano del payaso Lichín, porque yo según ando trabajando. Ah, Simón, Simón. Según ando trabajando en los camiones y ando pintado y todo. Ah, dale, 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 otra vez, marca, otra vez. Hermano del payaso Lichín. Y él se llama Cristian. Wey, que cagadora la pegamos a la vez. Él se llama Cristian. Se va a cagar. ¿Qué dijiste? Bueno. ¿Qué dijiste? Bueno. ¿Se acuerdan la llamada? ¿Dónde está, wey? Ponla aquí, ponla para escuchar. No contesto, wey. Es que no lo conoce, wey. Bueno. Bueno, ¿qué te habla? Oiga, ¿usted no es hermano del payaso Lichín? Sí, es mi hermano. Ah, oiga, le voy a decir algo, compa. Pero quiero que toda la discreción, ¿no? Aquí tengo su carnal completado, oiga. Y andamos pidiendo un dinero por él. Ahí usted sabe si se va a jalar o va a conseguirlo. Sin tanto rodeo, ¿no? Esa, mamá, ¿qué es una broma? No, oiga, no es broma. Aquí lo tengo, oiga. Ya me la sé, ¿cómo la explica? Mi carnal no está cambiando. No, no, aquí está. Si quiere, déjame para que escuche. Si no paga, le voy a hacer un tatuaje. No, ya no te va a contestar. Qué verga. Cuérgale, cuérgale y márcalo otra vez. Cuérgale, hasta que te conteste la verga. Otra vez. Si no te contesta, pues le marcas de tu celular. Es que a lo mejor, bueno, márcalo otra vez. A lo mejor ya no cree en esas mamás. Piensa que es una broma. Es que está el pinche tiempo en el amonco. Es que habla, habla. Es que no trae dinero. Es que no trae dinero. Qué cule. Si creen que esta broma va a salir bien. Unos 5,000 likes o 7,000. Lo apagó, lo apagó. No, no, no. Márcale el mío. Sí, sí, para que sea más real, para que diga. Pero cuando contesta, acá le dice, wey. Simón, así como dijiste. Hazlo ya, drama. No, pero tú contestas, wey. ¿Yo? Sí, primero tu carnal. Y me lo arrebata. Simón, no, no. Cargando un paro, dice. Marrea. A ver si me contestas. Eh, wey. Eh, wey. Dame esa madre, loco. Eh, eh, wey. Ya, no estamos jugando, loco. Contigo en la feria, wey. Ocupamos 50,000 pesos para ahorita la 7. ¿Qué? No, no, no. Aquí lo tenemos, wey. Aquí lo tenemos guardado. Me dijo que yo, me dijo que yo para atrás. Ya, déjalo, wey. No, 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 no. Aquí lo tenemos guardado, oiga. Ocupamos esa feria ya. nomás ocupamos 50 mil pesos como quiera yo los consigo ahorita sabemos que usted tiene feria usted es cristiano no le toco mala suerte nosotros chambeamos de esta manera y pues ni modo aquí lo vimos chambeando un camión y el compito se mira como que traía machín feria entonces tiene familia ahí con dinerito ahí ustedes saben venden un carro no sé o consigan esa feria ahorita oiga no pues nosotros no sabemos loco ya un padre déjate cosas ya no déjate de llorar déjate la feria wey para que te la juegas ahorita te vamos a hablar en un rato más pero yo tengo ese pendiente y le va a depositar una lata el wey que no deposita el wey casi se asusto wey un machín wey este sigue tatuando le vale madre mira papá de rescate wey ey me esta marcando wey me esta marcando no le contestes no? que rollo wey que onda wey aqui en la casa wey 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 si quieres caerle que pedo que no tendria que estar en la casa wey si porque no tendria que estar en la casa wey porque esta editando un video ahorita no mame wey me a cambio la que me roja Luis wey no mame wey no mame le donde es con tu mamá cristian wey si me quieres hacer una broma a mi wey no andes con pancho wey pero de que estas hablando wey pero de que estas hablando wey eh wey no se me hablo mato wey no conozco el numero wey que lo que lo tienes es 50 mil con no se que le hablan a ser wey cuantos 50? eh wey pues y eh wey pues eh wey pues habla de tu papa wey donde estas ahorita? para arrancarme para alla wey donde donde? no te entiendo se corta wey yo es que quiero hablar una vez es wey como que se esta cortando la llamada wey no se si te la estan interviniendo no se wey pero si es de verdad wey dime wey la neta yo me dejarlo para alla para contigo wey puta madre wey porque ahorita a ver como le hago wey desde este cuchote wey te estas gritando pero ahorita a ver pero esta seguro wey porque ya ves que esa madre son pura mentira wey esta seguro que si era el pues noo si era el wey si era el de marcarlas de su telefono wey y el de la block wey no mame wey de su telefono wey si wey primero va a marcarles su telefono de conocido y no te di wey y luego va a marcarles su telefono wey le dijeron que le estan pidiendo me van a hablar wey no me quieran ser wey de la verga y cuando estan pidiendo wey cincuenta mil pesos wey en la neta no tengo ni un peso a ver como le voy a hacer mira wey a mi le hago una perecida en el banco pero pues no no mira wey a mi la neta me prestan dinero ahí en la calzapato wey en los vales wey que pedo wey no mame es verga es en serio wey es en serio wey si me prestan cinco mil pesos wey en la credibale o algo asi wey me prestan dinero wey es de verdad esa madre ya esta pues ya esta wey me hablo cualquier cosa en chinga wey si quieres wey consigue un vale wey y para ir a feriarlo pero yo creo que hasta mañana wey como si mon ahorita a ver que pedo a ver no yo ni quien decirle a ver si porque no yo ni que hacer wey hablele a tu papá wey hablele a tu papá a ver que pedo tambien para que te ayuden hable pues a ver que onda wey marca el otro de este wey para que acá wey ya pasaron como diez pincis minutos a ver que me dicen eh wey bien cagado que rollo compa que me salió ya? que ya me consiguió la feria wey ya me consiguió la feria o que? no joder le voy a marchar si es un marquillito de la gente compa me consiguió diez mil pesos y yo paro no le voy a hacer nada usted cree que eso vale la vida de su carnal wey a diez mil pesos? no 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 tiene precio no tiene precio le viene de la no 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 le den nada no 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 le de nada le di a la chic oye apuresela mire cuanto tiene ahorita ahi en la mano? mire vamos a hacer esto va a agarrar esa feria y se va a ir a la copel a la copel que está por andrade no sé si lo ubica ah pues ahí me va a depositar esa feria ahorita le voy a mandar el número de cuenta no le voy a decir a nadie oiga no le voy a decir al policía porque lo vamos a estar vigilando la copel y si vemos algo extraño pues ya despídase de su carnal oiga le voy a dar 15 minutos ya para que esté el depósito hecho si no está hecho ya ni siquiera lo marco mejor eso es pero ya no se anden con mamadas nomás ándele pues estaba saliendo bien bélica la broma wey me estoy sudando me siento como en un caso de la rosa agua este güey te la rifa de un machín güey aparte de ese tatuador güey la neta si te dedicas a esa madre güey en la cárcel aprendí en la cárcel en la cárcel en donde güey calcentra en la cárcel ya jajaja está allá ya la viste allá está allá ya está ya está ya está ya lo mire Evo pobrecito güey no está ahí está Evo anda bien preocupado güey si me quiere güey si güey no va no 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 pa que no la rosa no diga ay esta bien cerquita hasta la verga El zoom cabronado que tiene la cámara Allá está, ya no lo miro No lo miro, no lo miro No lo miro, ¿dónde está? No lo miro, ¿dónde agarró? ¿Dónde está? ¿Ese no es? Allá está, allá está atrás del bate ¿Dónde, dónde? Allá va, ya lo vi, ya lo vi Está bien cagado, güey Ahí está el dedo en la mano, güey Ahí lo trae, ah, no, güey Es el celular, güey No creo que lo traiga en la mano Lo van a asaltar, el chico No lo miro, allá está, güey Pero no se deja el de este, güey Eh, güey, si amarga el machín, Luis No, pero es que Es que, güey, como sabe que Allá va, allá va, allá va El canal es de ustedes, güey Yo, yo nada que ver ahí Por eso también está un poco creíble, güey Si se la va a creer, güey, porque Yo, güey, está bien preocupado como que estaba dormido, güey Porque velo, güey, velo en la cara, güey Guacha, güey, guacha, guacha Ni se peinó, güey Ni se vea Ni se vea No te preocupado soy yo wey Te va a pegar una putiza No wey no 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 hay pedo tiene que aguantar wey No el pedo es que si depositó wey No pues a este wey que le regresa el dinero wey Ah si se metió Si se metió asi te depositó wey Ahí esta la copia wey Ah pues ahorita voy a checar Ya se va No pues igual ahorita que le regresa la feria no hay pedo wey por eso Hey no wey pues que hacemos wey Márcale que se deje venir para acá Que pedo wey trae el celular en la mano este wey Bueno? Que rollo? Bueno yo estoy en la copia ya pero no miro nada No no es que no me entendiste Ya depositaste? Ya ya depositó el dinero y es que hay que ir Le mandé la costura también del deporte Sabes que compa? Hubo cambio de plan Hubo cambio de plan No hombre oye pues ya le responde el dinero Ya dijo que hicieron ahorita ya no se han presentido Hasta mañana el huevo Mire se lo voy a entregar Pero tiene que venir por el a ver si tiene Los huevos de venir por el a usted solo Digo para donde estan compa yo huevos Hasta donde estén pero no le hagan nada mi serna Es ahi cerca donde esta ahorita Ahi ahorita hasta donde esta usted ahorita? Ahi en la coppel? Yo estoy aqui en la coppel de la calle Como me dijo Mire va a caminar una calle para atras como yendo por el estadio En la pura esquina hay un edificio blanco de tres pisos Tengo Aqui tengo al chavalo aqui arriba en el tercer piso oiga Aqui se lo voy a dejar amarradito Usted va a venir por el Se lo va a llevar Y ya no quiero saber nada de usted ni de su carnal Pobre de usted oiga que no venga solo no? Si si me tocamos la de bupa la bupa Andale pues porque ahi tengo gente en la puerta Andale pues Andale pues Y ya llegó ya llegó ya llegó Y 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 ya Y ya geh Y ya Es el Noir o noie No mames wey Hija tu No mames wey No mames wey Que pedo wey Culero wey la neta Eh wey deposite bien mil bolas Quien se lo deposite? No es este wey No mames wey con eso es mamame Salió perra perra la aroma Perra perra verga este pendejo que se mete a lo wey eh no no es que al que le debe pagar pinche botella es este wey ay tu 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 pero tu pa que me invitas que es wey que es wey que es wey que es wey se paso de verga wey no le matas a la policia wey ni nada no wey a mi papa le hablé wey le voy a hablar wey porque si se quedo como que preocupado wey marcale una vez wey no va a hacerle malo gracias por el 10 mil pesos wey como lo hiciste para conseguir feria wey no pues aqui una perecia que tenia en el banco y otra que le pedo un camarada wey en el que juego wey ya ve wey si te quiere este wey sabe que decía wey no pichicrita no va a dar nada dinero para mi que la de era mi preocupacion wey me va a mandar la chingada wey no wey pues si me estan pidiendo mas dinero ya casi saltaba la copa wey carnal muchas gracias wey por ser el como se llama ya con esos 10 mil pesos esta bien wey ya con eso se lo vamos a cheque no puta tome todo el cuerpo wey es wey pues un toque gratis de perdido wey para el susto wey entrate aqui wey no mas aguanta a todos los que estan aqui le voy a hacer una broma este wey ya se va ya me voy a ti te vale me voy y luego me acaban de decir que me acaban de robar mi displie la casa eh wey a mi me dejaste con toda la bronca pinche Luis bueno pues amigos sin mas que decirles si les gusto este video no se olviden de darle like comentar este y seguirnos en todas las redes sociales y suscribirse lo mas importante de este canal muchas gracias a mi compa el payaso lichin que nos ayudó a hacer esta broma que es carnal de este wey no se si sabian pero deja las redes deja las redes pide wey las redes como no ehh facebook payaso lichin pagina oficial payaso lichin oficial en youtube en youtube no me busquen porque todavia no estoy jajaja y pues que pedo wey oh wey se pasaron de verdad wey esa madre con esto no se juego wey una cosa es un broma oye es que wacha me acaban de agarrar putazos wey del video pasado wey y no agarran el rollo wey que tal si le hubiera hablado a la de no se o de la policia o algo wey no le habla porque ya te habian dicho que no le hablara wey ah pero que tal si no hubiera hecho caso pues le decimos que es una broma pues si y que nos metan a la bota a todos jajaja ya esta muy fuerte en el caos bueno pues nos vemos en un proximo video jajaja 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 jajaja